Es que no hay nadie que le meta como yo Otro que lo haga igual que yo Que venga con algo de esto como yo Lo siento pero no les veo Es que no hay nadie que le meta como yo Otro que lo haga igual que yo Que venga con algo de esto como yo Lo siento pero no les veo Bienvenidos a esta fiesta sin invitados En puerta y papel y lápiz Coge esto es la guardería madre mía Muchachos que intentan sueños frustrados Lo siento aquí gateamos peques pa' la batería I know I like it make it difícil Pues es fácil ser la copia que se ve igual Pero vale menos Estos mendejos de donde tanto veneno Si cuando el show no paga baja el precio Y se vende por menos Nada de planas yo hacía presentaciones De pocos panas medidas mis emociones Yo no elegí la música obvia razón Pero en 25 años voy llenando mis renglones Cantor, compositor, batero, multistrumentista Director artista Y cuando quiero a veces productor Con influencia de actor, pintor Asumo algo perfeccionista Es que no hay nadie que la meta como yo Otro que lo haga igual que yo Que venga con algo de esto como yo Lo siento pero no los veo Es que no hay nadie que la meta como yo O por lo menos casi igual que yo Que venga con algo de esto como yo Lo siento pero no los veo Nana, Nana, look at you Y luego míreme de frente voy Respiro música y no sé cómo lo hice Mejor quites y antes que lo pise Usted sabe quién soy Le sale como quiera y nunca porque quise No, aún no hay diamantes Pero así brillamos Donde nacimos en el barrio andamos Seguro falta mi guisnazara Y no le bajamos y en el estudio Shit, la reventamos Si, también todo el mundo le mete Pero con veces de jazz Esto viene con cortesía Si, también mambo con mago No es lo mismo roncar Que tirar aceite y poesía A lo mío we my homies Y sé bien quién son los míos Mucho gusto soy papá Saludando a todos mis críos Dirían los míos Tenemos flow pa' regalar Finish de clase y ten Es que no hay nadie que la meta como yo Otro que lo haga igual que yo Que venga con algo de esto como yo I'm sorry, pero no los veo Es que no hay nadie que la meta como yo O por lo menos, casi igual que yo Que venga con algo de esto como yo Lo siento, pero no los veo Lo siento tanto, pero no los veo I'm sorry, mamá, pero no los veo Chao No, no los veo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!